¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Netflix ha hecho muchos cambios en los últimos años, unos buenos y otros no tanto. Ha modificado sus precios, sus políticas y los procesos para crear una cuenta y suscribirte. Por eso decidí hacer una actualización de este tutorial de cómo suscribirte a Netflix en este año 2024. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más contenido de tecnología y TV Streaming. Para suscribirte a Netflix, lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador web de tu preferencia, ya sea en tu teléfono móvil o en tu PC. Luego, escribe Netflix en la barra de búsqueda y presiona Enter o el botón de búsqueda. En los resultados, elige el que dice www.netflix.com y haz clic en él. Acto seguido vas a ver la ventana de bienvenida donde te ofrece suscribirte. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico y dar clic en Comenzar. En la siguiente pantalla, selecciona la opción Siguiente. Enseguida el asistente te va a pedir crear una contraseña. Te recomiendo crear una contraseña segura y anotarla porque más tarde la vas a ocupar para iniciar sesión. Una vez hayas introducido tu contraseña, deberás dar clic en el botón rojo que dice Siguiente. Y en la siguiente pantalla, vuelve a dar clic en Siguiente. Después de eso, el asistente te va a mostrar los paquetes que está ofreciendo Netflix actualmente. Y aquí presta mucha atención porque Netflix eliminó su paquete básico y en su lugar te va a ofrecer un paquete con anuncios, el cual tiene un precio atractivo de 99 pesos mexicanos, algo así como 5 dólares con 80 centavos. Pero lo que Netflix no te dice es que en este paquete no está el catálogo completo. Además, no todas las películas se pueden descargar con este paquete. Así que piensa bien si contratarlo o no. Por otro lado, tenemos el paquete estándar con un precio de 210 pesos en el cual puedes ver y descargar contenido en dos dispositivos hasta en Full HD 1080. Y por último, por 299 pesos, algo así como 17 dólares, tenemos el paquete Premium que te ofrece la calidad más alta, 4K con HDR. Con este podrás ver y descargar películas y series en cuatro dispositivos. Algo importante que debo agregar es que Netflix ya no permite compartir tu cuenta con amigos. Una vez sabiendo esto, voy a seleccionar el paquete Premium para después dar clic en el botón siguiente. Después de seleccionar tu plan, pasemos a configurar el pago. Nosotros el día de hoy vamos a usar el pago con tarjeta. Puedes usar crédito o débito. Recuerda que si quieres pagar por medio de Oxxo, te invito a suscribirte a mi canal porque próximamente te voy a dejar el video en este botón de aquí. Y volviendo al video, solo dale clic a la opción pago con tarjeta. Primero ingresa el número de tu tarjeta, el cual se encuentra al frente y tiene 16 dígitos. Después deberás ingresar la vigencia. Solo escribe el mes y el año de vencimiento que también se encuentran en el frontal. A continuación debes escribir el código de seguridad, el cual tiene 3 dígitos y se encuentra al reverso a un lado de la firma. Una vez hecho esto, deberás ingresar el nombre del propietario de la tarjeta y después el apellido. Por último deberás verificar el paquete que tú quieres. De lo contrario lo puedes cambiar dando clic aquí. Enseguida debes dar clic en el botón que dice iniciar membresía y listo. Ya después solo te va a preguntar qué dispositivos vas a usar para iniciar sesión. También te va a ayudar a crear perfiles para distintos miembros de tu hogar. Y también te va a preguntar qué tipo de películas son tus preferidas para darte sugerencias de contenido personalizadas. Y eso sería todo para el video de hoy. Para ver otros de mis videos, dale clic aquí. Solo recuerda lo importante. Yo soy Lukin, hasta la próxima.